Música Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis muy muy bien Estamos nuevamente con un vídeo de Legend of Monster Pokémon VS Y hoy vamos a obtener a Mini Mewtwo Y vamos a aplicar dos eventos con los que no seamos beat Vamos a estar muy muy descontentos, ¿vale? Pero que muy muy descontentos, de verdad Vamos a estar muy descontentos Porque no nos va la opción a los que no somos beat de poder participar en este evento Lo primero, vamos a recordar, nos vamos a Pokémon Awake Y vamos a ver el huevo del Mini Mewtwo Que había que obtener energía mística La energía mística cambiaba, variaba de dos formas Y sobre todo se va a obtener en Trial Long A versus A A y C versus A O sea, A versus A Y en estos modos de juego también se puede obtener de vez en cuando En alguna que otra fase elite Y una vez que tengamos esta energía Vamos a poder obtener a el Mini Mewtwo Que lo tenemos aquí, ¿vale? Aquí está Le vamos a dar a detalles Y vamos a ver cómo vamos a poder obtener este Mini Mewtwo Hay que evolucionar el huevo Para ello necesitamos 80 piedras de energía mística, ¿vale? Y necesitamos una piedra de vida Que eso es lo que nos va pidiendo Para las misiones elite Las misiones A y C versus A y C en el Trial Long Y lo vamos a evolucionar Aparte nos requiere 200 diamantes, ¿vale? Ahí está Aquí va a evolucionar el huevo místico a el Mini Mewtwo Y ahora vamos a pasar a explicar Los dos eventos que nos tienen bastante descontentos La naturaleza Digamos, es cerrada Con lo cual Ni está mal, ni está bien, ¿vale? Y aquí tenemos pues a nuestro pequeño Mini Mewtwo Nuestro primer Pokémon legendario La habilidad es Pressure Ya sabéis lo que hace Pressure Que va a hacer que cada vez que nos ataque Contra más nos ataque Va a hacer que Rivar pierda un movimiento de ese ataque Bien, ya hemos obtenido nuestro pequeño Mini Mewtwo Y vamos a explicar Los eventos Para eso El primero nos vamos a ir Aquí Vemos que tenemos un precioso bonito ¡Oh, oh, oh! Lindo ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito ese! ¡Oh, oh! Pues Esta ruleta se tira con unos tickets especiales Y Lo que nos va a dar es Pues La Posibilidad de conseguir piezas de ¡Oh, oh! Dos, tres, una y una Ya estáis viendo Aparte de otros regalos Digamos Preciosos Y Tenemos que conseguir la friolera de 300 piezas Para obtener este ¡Oh, oh! ¿Eso cuánto Supone En dinero? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues Nos vamos a ir a los eventos No nos interesan Los diarios Porque son En Populares Y Aquí está el evento de ¡Oh, oh! Que dice que nos van a regalar Cinco Tiques ¿Vale? Cada vez que regalemos Cuatrocientos diamantes Como Podemos hacerlo Treinta veces Por día ¿Cuánto dinero Supone Eso? Pues Eso supone Recargar Eh Doce mil Diamantes ¿Vale? Eso supone Recargar Doce mil Diamantes Para Poder obtener Un ¡Oh, oh! ¿Y cuánto es eso en dinero? Pues Lo vamos a comprobar Nos vamos a El bit Le damos a Tot Ut Y Aquí vemos La oferta De Noventa y nueve Dólares Que pone Doble Supuestamente Nos darán Esos Doce mil Diamantes Pero no Solo se cuentan Los seis mil Que recargamos Y los otros Son gratis Con lo cual Habría que recargar Dos veces Seis mil Diamantes Es decir El Jojo No saldría Mínimamente Por la friorera De doscientos dólares O doscientos euros La diferencia Entre las monedas Es muy poca Sin que vamos a dejarlo igual Entre unos doscientos dólares Doscientos euros Mínimo Mínimo Porque Gastando Esos Doce mil Diamantes Es decir Gastando Doscientos pavos No nos aseguramos De que nos salgan Las piezas Requeridas Para obtener A Jojo Con lo cual Estamos de acuerdo En que estamos Muy descontentos Todos los que no somos Vid Con este Eventito De las narices Vale Aquí nos lo está diciendo Que podemos obtenerlo A través de las ruletas Aquí nos explican Cómo obtenerlo Y ahora Nos vamos a ir A los diarios eventos Donde aquí Si está El evento De un dito El dito Que hace Vale Pues el dito Lo que hace Es Vámonos Primero aquí El dito Lo que hace Es Digamos Pues Garantizar Un dito Lo que nos hace Es garantizar Pues lo que hace Es garantizar Como digo Que no me salen Las palabras Como estoy hoy El dito Lo que hace Es garantizar Es que Dos valores De nuestros Pokémon Es decir HP Especial Attack Ataque físico Defensa Defensa especial Velocidad Todo de eso Lo que hace Ese dito Es que va A estar Al máximo Como se Eso Pues En la tienda En la tienda De vez en cuando Vale En la tienda De vez en cuando Pues Hay ditos Se pueden Comprar Ditos A ver Si no me deja Ahora por Aquí tenemos El club Vale Tampoco 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 Pues ya os digo Donde he visto Yo lo del dito Donde recuerdo Yo haber visto Lo del dito El dito Lo que hace Lo que estoy diciendo Vale Si tuviéramos Un dito Lo que haríamos En la fusión Vale Sería añadir Un Pokémon Nuestro Vamos a decir El Erky Imaginaros Que había un dito Pues el dito Lo que va a hacer Es Cambiando La naturaleza Según la naturaleza Que tenga El dito Lo que si nos va a asegurar Es que dos de los Values Que tenemos aquí En la parte derecha Pues van a estar Totalmente Al máximo Es decir Lo que nos va A garantizar Es Digamos Que dos Values Del Pokémon Al que le fusionemos El dito Van a estar Totalmente Al máximo Y para que Usaríamos a este dito Pues sabéis Que hay Pokémon Legendarios Como por ejemplo El Mini Mewtwo Que acabamos de obtener Que es muy difícil Obtener el segundo Cambiarle naturaleza Y subirle Las estaras Máximas Si no tenemos La suerte Que nos toque De esa manera Pues esta sería La forma Con ditos Vale Nos vamos a ir Nuevamente Al evento Y vamos a Ver lo de los ditos Quitamos Aquí Dito Con su misión Aquí nos están Diciendo Que al Gastar 12.000 Diamantes Vamos a obtener Un ticket Para que nos den Un dito Se puede hacer Un máximo De 10 veces Por día Después El dito Es Boucher No sé exactamente Lo que es Vale Agradecería Que en los comentarios Dejarais Lo que es Boucher No sé Lo que Quiere decir Yo lo tengo Entendido En mi inglés Básico De toda la vida El poco inglés Que yo llego A controlar Que significa Es un equivalente A vale Que dos ditos Valen Un regalo Y nos vamos A ir a donde Más o menos Dicen que Por 2.500 Diamantes Nosotros Recargando 2.500 Diamantes Vamos a obtener Un dito Vale Con Dos Tres Individual Values Al máximo Y con la Personalidad Impress Aquí Con la Lo mismo Pero con la Personalidad Careful Ya sabéis Que le baja El ataque Y le sube La velocidad Vamos a obtener Tres ditos Con la personalidad Calmada Vamos a obtener Tres ditos Con la personalidad Bon Es decir Aquí lo que podemos Hacer es elegir La personalidad Timmy Aquí lo que podemos Hacer es elegir La personalidad De los ditos Vale Más o menos Es conseguir Este dito Consumiendo 12.000 Diamantes Obtenemos Tickets Para Obtenir Ditos Aquí Dice Que Cada 2.500 Diamantes Que nosotros Usemos Para el Intercambio De Ditos V3 Pero para eso Necesitamos Ditos De 2 Values Al máximo Primero Necesitamos Ditos De 2 Values Al máximo Para Cambiarlo Por Un dito De Values Máximo De 3 Values Máximos Y 2500 Diamantes Es decir Que para El evento Para obtener Los Ditos Necesitamos Primero Obtener Los Ditos De Nivel 2 Vale Los Ditos De Nivel 2 Vale Vale Aquí nos Dice Que Podemos Conseguirlo No sé Que Vamos a darle A confirmar No nos va A dejar Vale Porque No tenemos Los Ítems Necesarios Necesitamos Tickets Y Cambiaremos Esos Tickets Que Necesitamos 12.000 Diamantes Para Obtener Los Tickets Por Un Dito V2 Es decir Que Tendría Dos Values Al Máximo Y Luego Necesitamos Dos Ditos De Dos Values Vale Más 2500 Diamantes Para Obtener Un Dito Con La Personalidad Que A Nosotros Nos Interese Lo Cual Que Nos Están Diciendo Que Tenemos Que Gastar Bastante Pasta También Para Conseguirlos Ditos Para Obtener Pokémon Perfectos Con Lo Cual Estos Dos Eventos Sean Si No Somos V Si No Recargamos Una Pasta No Nos Valen A Nadie Bien Pues Hasta Aquí El Vídeo De Hoy De Pokémon VS Espero Que Haya Gustado Que Os Aclare Algo Ya Os Agradecería Que Me Dijera Exactamente Que Es Voucher Vale Yo Lo Tengo Porque Dos Ditos De Dos Values Más 2500 Diamantes Van A valer Por Un Dito De Tres Values Máximo Y Con La Personalidad Que Nosotros Queramos Cogerle Por Eso Lo Tengo Entendido Yo No Se Si Me Equivoco Agradecería Comentarios Bien Pues Hasta Aquí El Vídeo De Hoy De Legend Monster Por Kémon VS Nos Vemos En El Siguiente Vídeo Vídeo Vídeo